La llegada de la pandemia empujó a muchas empresas que todavía no se habían animado a dar el salto digital. Para nadie es un secreto que el marketing digital y el e-commerce se volvieron dos lenguajes comunes en los últimos meses. David Bell te invita a que te sumerjas de su mano a este apasionante mundo, para que saques provecho al máximo de las herramientas que tienes a tu disposición para construir tu marca digital, crear una narrativa que enganche en medio de la oferta enorme que existe y que así crezca tu negocio. Posee un Ph.D. de la Graduate School of Business y un M.S. en Estadística de Stanford. Se ha desempeñado como docente y desarrolló el primer curso de e-commerce y marketing digital en la Universidad de Wharton. Además, es un activo inversor semilla. Ha impulsado marcas como Bonobos y Jet.com, adquiridas posteriormente por Walmart en 310 millones y 3.3 billones de dólares respectivamente. Según él, los negocios de todos los sectores deben aceptar y abrazar los cambios de la transformación digital o arriesgarse y quedar rezagados por completo.